Desde la política pública de la mujer se busca visibilizar a aquellas mujeres que se destacan por su excelencia y amor por su quehacer. Y ha sido desde el 2016 donde se le ha brindado un reconocimiento a dichas mujeres que dentro de su oficio han marcado la diferencia. Es por ello que se busca que la comunidad en general las conozca dentro de su contexto y en su labor, la cual ejercen con dedicación y excelencia. Empecé trabajando con la primera infancia como madre comunitaria en la casa. Se le prestaba atención a 13 niños y niñas. Allí les dábamos la alimentación y el cuidado. Trabajé dos años en la casa cuando nos llamaron de bienestar familiar a una reunión. Cuando nos dijeron que ya nos tocaba agruparnos y me dijeron te vas para el CDI Estrella del Norte. ¿Dónde te vas a desempeñar como auxiliar pedagógica? Pues la verdad fue un cambio maravilloso porque llegar acá me podía dedicar más completamente a los niños y las niñas porque contamos con el servicio de manipuladoras, de aseadoras. En cambio en la casa nos tocaba estar encargadas de todo. Teresita Monsalve es una mujer en acción, ejemplo de superación y desde la administración municipal es el momento yarumal. Se destaca en ella su tenacidad y espíritu de entrega a la comunidad. Yo conozco a Tere desde hace tres años que estoy funcionando como docente con la estrategia. Tere es una persona líder, es audaz, es autónoma en lo que hace, es muy comprometida con su labor, con los niños es muy auténtica. Ella tiene un buen trato para los niños, también para los compañeros. Tere es un buen trato para los niños, también para los niños, también para los niños, también para los niños. CC por Antarctica Films Argentina